Pensaba que te estaría escribiendo a ti Pero no quiero que esto sea una canción de amor Vivo en tus huecos Ya no me puedo dormir Dime qué ha pasado, dime dónde estamos Qué es lo que quieres de mí Ha pasado mucho tiempo Pero todavía recuerdo esa cicatriz Y si es cierto, qué quieres saber Dicen por ahí que la han visto bailar Que parece que está loca Que te mata si la tocas Si oyen voces en el rumbo Si algún día te la encuentras Deberías seguir tu rumbo y olvidar Olvidar Olvídate del aire que respira De cómo camina Las palabras de su boca que parecen dinamita No te juntes demasiado Quieres olvidar su nombre Quieres volver al pasado Desde que se fue aquí Todo pasa lento, lento Todo aquel que la conoce muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres Porque se lo lleva al viento Y si es cierto Y si es cierto, qué quieres saber Dicen por ahí que la han visto bailar Que parece que está loca Que te mata si la tocas Desde que se fue aquí Todo pasa lento, lento Todo aquel que la conoce muere en el intento Lento Ella lleva su veneno Nunca sabe poner freno No le digas que la quieres Porque se lo lleva al viento No le digas que la conoce muere en el intento